Yo vengo desde La Pampa y aquí mi estampa se alegra al ver tantos corazones bailar esta chacarera Muchísimas gracias a todos los artistas que están presentes en Canto y Danza Argentina es una alegría enorme compartirlo con ustedes y gracias a ustedes también que se comunican a través del teléfono que aparece en pantalla que se suscriben en las redes sociales arrancamos ya mismo sin dar más vuelta con Canto y Danza Argentina Para los granaderos que defendieron a mi nación Estoy a salvo con la guitarra de Calvo que me dio para que cante Desde La Pampa, José Calvo Con más de 20 años junto a la música folclórica nos trae una nueva propuesta musical Yo vengo desde La Pampa y aquí mi estampa se alegra Seguilo en todas las plataformas digitales Desde La Pampa, José Calvo ¿Todavía no te suscribiste al canal? Canto y Danza Argentina está en Youtube y vos podés vivir y revivir cada momento que compartimos Suscribite a mis redes como José Calvo en Instagram, Facebook y Youtube también para compartir toda mi música Estamos muy agradecidos a ustedes y a toda la gente que hace posible que Canto y Danza siga creciendo y siga difundiendo a nuestros artistas Cada vez que más las conocemos Más nos damos cuenta de que menos diferencias tenemos En mi caso, sí Yo sigo desde los 5 años Empecé a bailar folclórica argentino Mis abuelas eran sirio-libanés Así que todo distinto, imagínate Entonces para mí, verlos a todos los chicos en Perú Bailando danzas argentinas Ha sido Y comenzamos con la entrevista del día de hoy con estos amigos que están, como les decía, en España Más precisamente en Madrid Queremos conocer a Bailando por el Mundo Bienvenidos a los amigos Agustina y Miguel Hola Jorge, ahí estamos Hola, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto para toda tu audiencia también Que se está haciendo el tiempito para compartir con nosotros en este día Claro, claro que sí Gracias chicos por estar presentes Ya hace bastante que andaba queriendo yo tenerlos en el programa En estas entrevistas que estamos haciendo Para que nos cuenten un poquito de su experiencia Andan por el mundo, bailando por el mundo Chicos, cuéntame un poquito, ¿cómo es esto? Bueno, nosotros somos un dúo Miguel y yo somos pareja Yo soy argentina y él es de Perú Así que bailamos un folclore Mucho de lo que es folclore Latinoamericano Bueno, nosotros amamos, amamos el folclore Las distintas culturas Tanto como las caracterizan a cada una Y lo que las une también Porque es increíble Cada vez que más las conocemos Más nos damos cuenta de cómo menos diferencias tenemos Más coincidencias, ¿no? Sí, sí Es increíble, es increíble, José Y hablar de sus orígenes también Ves cómo está todo conectado en realidad Qué lindo Bueno, mirá Hablando de las raíces Mirá que tengo el mate en mano Siempre manteniendo vigente la escultura ¿Toman mate allá ustedes? Sí Nosotros andamos con el mate Mirá, acuesta A todo lado lo llevamos El compañero, el compañero número uno Bueno, cuéntenme ¿Desde chiquitos que bailan Siempre han bailado desde muy pequeños? En mi caso, sí Yo sí Desde los cinco años Empecé a bailar folclore argentino Pero bueno En mi casa Mi mamá Ella era profe de danzas árabes Mis abuelas Todos eran sirio-liganes Así que todo distinto Imagínate Ha sido un choque De la cultura terrible Porque eran de los ardes Y no, pero a mí me gusta el folclore argentino Y yo quería aprender folclore argentino Y decir No, no Sí me gustó Pero yo me iba para Me tiraba más el folclore ¿Visto? Entonces en el 25 Empecé con Con la carrera En el norte del país En Tucumán, ¿no? Contanos un poquito ¿Dónde naciste? Yo soy tucumana Yo soy tucumana Nací en la capital San Miguel Pero viví en la maicha del Valle Yo soy de los Valles Viví en la maicha del Valle Segundaria y todo Ahí en En la maicha Departamento de Tafí Yo nací en Perú Bueno, viví un tiempo En Perú En Perú En Lima Luego viví un tiempo en Buenos Aires Luego volví a Perú Terminé por Nazca Más al sur de Perú Ajá Y ahí empecé a bailar Empecé a bailar Con la escuela Compañeros Fuimos a concursos de danzas Y ahí empezó a evolucionar Lo que es el amor Por las danzas Por la cultura en sí también Y bueno Luego de terminar En la secundaria Terminé en Tucumán Y ahí Nos conocimos Bueno, decías 15 años Hace un ratito No hace tanto tiempo A los 15 años Son jóvenes Los dos son muy jovencitos Así que La verdad que ¿Y cuánto tiempo llevan juntos Ya Con la danza Y bailando por el mundo? Ah, y bueno Con eso Estamos ya hace Dos años Será un poco más Dos años y medio Y sí Empezamos a viajar Más o menos Sí Todo ¿Qué pasó? La idea surgió en el viaje Sí Ahí está Bueno En Tucumán Por ejemplo ¿Qué nos pasó Como experiencia Que cuando empezamos Porque empezó Esto trabajando juntos ¿No? Gestionando cosas Para un grupo de danza Que teníamos allá En San Miguel Lo que Gestionar presentaciones Muestras Viajes Y esas cositas Entonces empezamos A compartir un poquito más Lo que es El conocimiento Digamos Y la difusión Del folclore Nos pasó en primer lugar De que fuimos Por la zona de los valles Todo lo que es Santa María Que ya pertenece A Catamarca Cafayate Un poquito ya de Salta En el mismo Maicha Que hemos presentado Danzas de Bolivia Y de Perú también Que ha sido súper Novedoso Las chicas encantadas Porque Son ritmos que no conocían Y la verdad Que son Los que lo conocen Me van a dar la razón Que también Son muy atractivos Entonces Hemos hecho Este trabajo De difusión Dando Folclore De estos países Dinámicas Clases dinámicas Y tratando De abarcar Todos los ritmos Que más Se puedan Digamos Pero también De manera De que sea provechoso Para el alumno Pero bueno Si uno se tiene Quiere tratar De dar Todo en unas solas Clases Digamos En el poco tiempo Que hemos estado Por allá Claro Claro Y ¿Cómo surge La idea Del viaje De salir Y de salir De la zona De confort También Déjame agregar Porque uno Se mueve Y no es fácil Tomar la decisión De emigrar O no sé Si ustedes Lo tomaron Como que emigraron O solamente Están de gira Y un poco Y un poco Un poco Un poco La verdad Que Yo por lo menos A mí Nunca se me había Pasado La idea De salir Del país Hasta Sí Mi trabajo Con él Digamos Ha despertado Ha empezado Muchísimo Por la admiración De lo que ha sido Él Que ha salido De Perú Y difundir Porque tenía Un grupo Con muchos Chicos Lo que son Las danzas Peruanas Y decir Que llegue Y cambia Y afecte Y despierte El interés En otros Alumnos Y hacerlo Hoy con él Nunca se me había Pasado Claro Tenías la ventaja Por decir De alguna manera De que ella Había emigrado De Perú Argentina Volvió a Perú Después a Buenos Aires A Tucumán O sea Chanteñero Ya lo he dejado Y para mí Ha sido muy fuerte Muy fuerte El tema De la migración La verdad Que desprenderse De En sí Bueno Las familias Las amistades Que se yo El estudio Por ahí Eso sí Este A veces te dicen Mirar que va a ser difícil Mirar que va a pasar esto Mirar lo otro Pero bueno Uno no entiende Hasta que lo vive Lo vive en carne propia Sí Y Y estar afuera Del país Mucho tiempo Es como que El mate Ya no es solamente Tomar mate Es más Más que tomar mate No sé cómo te explico Yo Es que si miramos Tomando mate O Escuchar Una chacarera Una zamba Afuera Por ahí está la letra Ya deja de ser Una simple letra Y nos tocó Una clase grande En Perú Fueron Más de 20 Sí Eran Muchísimos Mucho más de 20 Todos chicos jóvenes Todos eran peruanos Y todos bailando Y todos bailando una chacarera Yo para mí Yo los miraba Y digo Qué locura Qué locura Porque Para mí Y esto recién Recién empezaba Recién empezaba Decir Todos los chicos Tratando de Ponerse en postura Claro Imagínate Son otros estilos Otras Otras posturas Quizás Otros ritmos Otro oído Y empezar a conocer La música Primero Decir Paso básico Los tiempos Y la postura Y Y el perfil Qué sé yo O el juego Entonces Para mí Verlos A todos los chicos En Perú Bailando Danzas Argentinas Ha sido Y esto recién Empezaba Nos quedamos Con ese recuerdo Pero O sea Estuvimos tan concentrados En la clase Que no nos acordamos De grabar nada Y pasó volando Con las chicas Que hermosas Experiencias Me imagino Las anécdotas Que deben haber Pasado Vivido En Italia Recién Cuántos países Nombraste recién Bolivia Perú Italia Ahora España No sé si me queda Alguno en el tintero En cada lugar Algunas cositas Seguramente Debe haber dejado De anécdota ¿No? De todo un poco Sí Bueno Acá lo que nos pasó Es que Nos recibió Gente Que O sea Yo digo Bueno Bailamos Bailamos Folclore Argentino Bailamos Folclore De Perú Bailamos Folclore De Bolivia Vamos a empezar A trabajar Un poquito más Enfocado Con gente De estos países ¿No? Sorprendidísimos Porque Acá hemos llegado Y con los brazos Más que abiertos La comunidad De Ecuador Ecuador Muchísima gente De Ecuador Entonces Sí No Sin dudar Nos han abierto Las puertas De sus casas De sus corazones Y Siempre ellos Sin Sin preferencia Nada No Que es porque Argentinos Vamos Y así Un poquito Enseñando Lo nuestro Y ellos también Nos enseñaban Lo suyo No solo en la danza Sino en la gastronomía En la forma de vivir Y también Sus experiencias De migración ¿No? Porque Uno Por medio de la danza También Conoce de todo ¿No? Abre puertas La danza El arte en general ¿No? Y más sobre todo Lo que están viviendo ustedes Estar en otro país Relacionarse con gente Este Abre caminos Por decirlo de alguna manera El arte A pesar de cero Uff La danza Nos ha abierto Muchísimas puertas Muy hermosa Por demás En un caminero Una secundilla Volverá La danza De cantar Que el alma Viva Que hermoso Chicos Que bárbaro Bueno chicos Les quiero agradecer De todo corazón Por todo lo que hacen Por lo que vienen haciendo Y por todo lo que se viene Por delante La verdad que los felicito Por el entusiasmo Por la garra que le ponen No se olviden de seguirlo acá De suscribirse a José Para que tenga más espacio Para tantos artistas Emprendedores Migrantes Lo que sea Mulita Captura la esencia De nuestra tierra Con diseños auténticos Que reflejan El espíritu Y la cultura De la Pampa Conseguí tu propia Mulita Y lleva un pedazo De la Pampa Con vos Disfrutando De los diseños Y la pasión Que se plasma En cada prenda Encontranos En las redes Como mulita.remeras Y descubrí Toda la colección Que tenemos Para ofrecerte Mulita Las remeras Que rinden homenaje A la Pampa Tengo una novedad Para contarles Han llegado Los mates De canto Y danza Argentina De nuestro programa Ahí pueden ver Ya van grabados Con todo A ver si Logramos Que se vea Mejor Ahí va Ahí va La cosa Bueno Y bueno Y vos también Te podés hacer De uno de estos mates Para acompañarnos En las mañanas Con lluvia Como dice la canción Tenemos en distintos colores Lo único que tenés que hacer Cómo hacés Te comunicas con nosotros De qué manera Al teléfono Que vamos a poner En pantalla Ahora mismo A ver si está por aquí Ahí está Nos mandás un mensajito Vemos de qué manera Te lo hacemos Llegar a tu casa Y de esa manera También colaborás Con nuestro canal Para poder seguir Creciendo un poquito más Gracias a los amigos De Santa Rosa Mate Sí señores Nuestros amigos Que nos han hecho La gauchada De poder tener Nuestro mate Personalizado Mírame Dime lo que está pasando Como leñita ardiendo Desde La Pampa José Calvo Yo vengo desde La Pampa Y aquí mi estampa Se alegra Al ver tantos corazones Bailar esta chacarera Seguilo En todas las plataformas digitales Promove tu salud Mejorá tu calidad de vida Gimnasio Estación Salud Inauguramos consultorios De nutrición Y kinesiología Escalante 222 Santa Rosa La Pampa Amplio horario Ambos sexos Todas las edades Descuento especial Para estudiantes De la Universidad Nacional De La Pampa Promove tu salud Mejorá tu calidad de vida Gimnasio Estación Salud Te estamos esperando Yo también visto mis pies En lo de Víctor Calzado Si me encuentro a un payador Debo hacer una payada Y una guitarra templada Y una guitarra templada Aquí me pasó un cantor La verdad que es un honor Y he de seguir adelante Buscando algún consonante La verdad que estoy a salvo Con la guitarra de Calvo Que me dio para que cante La guitarra de José Gracias a un querido amigo Lo mismo que en Par Rodrigo Que en Nacional Lo encontré Les traigo de Santa Fe Este canto muy modesto Le saco al alma el cabresto No quería y no es extraño De que se termine el año Sin llegar hasta su puesto Y la verdad que agradezco Se ha parado en el camino Para cantar algún trino En este ambiente gauchesco Su canto paisano y fresco De hombre poeta y de amigo Verece buscando sigo A un hombre con gran colegio Que a través de los arpegios Se comunica a Rodrigo Tiene ruta 730 El programa ya se viene Pero este canto mantiene Y a la pampa representa Y la copla ya se aumenta Andará por los caminos Y en la navidad Alzo un vino Pa' poder brindar con fe Canta Pedro Saúlide Junto a Eduardo Contesino Quiero elevar mi canto Como un lamento de tradición Para los granaderos Que defendieron a mi nación Pido para esas almas Que las bendiga nuestro señor Claro que sí Mulita captura la esencia De nuestra tierra Con diseños auténticos Que reflejan El espíritu Y la cultura De la pampa Conseguí tu propia Mulita Y lleva un pedazo De la pampa Con vos Disfrutando De los diseños Y la pasión Que se plasma En cada prenda Encontranos en las redes Como mulita Punto remeras Y descubrí toda la colección Que tenemos para ofrecerte Mulita Las remeras Que rinden homenaje A la pampa Desde la pampa José Calvo Con más de 20 años Junto a la música folclórica Nos trae Una nueva propuesta musical Yo vengo desde la pampa Y aquí mi estampa Se aleja Seguilo En todas las plataformas digitales Desde la pampa José Calvo Yo también visto mis pies En lo de Víctor Calzado Y adentro Me gusta cantar las coplas Y compartir con amigos Aquellas lindas canciones Que nos dejara el verdino Claro que sí He caminado en el monte Donde Calden se hace grito Por el hachero que viene Buscando su pan bendito Con un canto solariego Quiero nombrarte mi tierra Venga conozca mi pago Toda la magia que encierra Yo vengo desde la pampa Y aquí mi estampa se alegra Al ver tantos corazones Bailar esta chacarera Y así llegamos al final Como siempre les agradecemos Profundamente estar del otro lado Acompañarnos semana a semana Con esta hermosa propuesta Que gracias a un montón de gente Se ha hecho posible Es una alegría enorme Compartirlo con ustedes Y gracias a ustedes también Que se comunican A través del teléfono Que aparece en pantalla Que se suscriben en las redes sociales Así que bueno Les mandamos un fuerte abrazo Para todos Y esperamos encontrarlos La próxima semana En canto y danza argentina Buena semana para todos Yo vengo desde la pampa Y aquí mi estampa se alegra Al ver tantos corazones Bailar esta chacarera Creía que era solo para mí Pero caí en la trampa del amor Y tarde pero tarde comprendí Que ya tenía loco el corazón A mí ya no me importa el que dirán La gente que comenta por ahí La gente que comenta por ahí Porque nadie ha vivido como yo Lo puro del amor que te ofrecí Loco, 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 corazón Cuando aprenderás a ser feliz Siempre profesando en el amor Vas encadenando tu sentir Loco, 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 corazón La gente comenta por ahí Mientras siga dando a esa mujer Loco, corazón Vas a sufrir Loco, corazón Vas a sufrir Loco, corazón Vas a sufrir Loco, corazón Loco, corazón Loco, corazón Loco, corazón La cantan en victorica Por caleufu y realicó Entre verada en la pampa Mi guitarra la encontró Entre verada en la pampa Mi guitarra la encontró Señor El norte tiene su alma El norte tiene su alma El sur nuestra tradición De cuyo tiene este llanto Que me llena de llanto Que me llena de emoción Mi samba es entre verada en la pampa Mi samba es entre verada Hoy nos regala la vida Hoy nos regala la vida Hoy nos regala la vida este sueño de amor Mírame, dime lo que está pasando 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 Mírame, quiero entregarme en tus brazos Mírame, dime lo que está pasando Hoy nos regala la vida este sueño de amor Mírame, dime lo que está pasando Mírame, dime lo que está pasando Mírame, dime lo que está pasando